El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en conmemoración del aniversario de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Todos los años se elige un tema relacionado con un área propietaria de la salud pública. En el 2015 se dedica a la inocuidad de los alimentos. Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Son alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas y que causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimento, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de estos en todos los países. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud aprovecha el Día Mundial de la Salud que se celebra el 7 de abril de este 2015 para fomentar las medidas destinadas a mejorar esta condición a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta el plato. La Organización Mundial de la Salud ayuda a los países a prevenir, detectar y dar respuesta de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos a través de una recopilación de normas, directrices y códigos de práctica sobre estos que abarcan la totalidad de principales alimentos y procesos para el consumo cotidiano. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ofrece 5 claves para proporcionar orientaciones prácticas sobre cómo manipular y preparar los alimentos. El Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a quienes trabajan en diferentes sectores del gobierno, a los campesinos, a los fabricantes y a los fabricantes. A los minoristas, a los profesionales sanitarios y a los consumidores de la importancia de la inocuidad de los alimentos y concienciarlos del papel que cada uno puede desempeñar para que todos tengamos confianza en que estos, en que los alimentos que nos llegan al plato son inocuos. Seguimos con más de Juan Carlos García Infalible.